Mocorito, Sinaloa, una hermosa graduación tuvieron los niños que asistieron al curso taller de pintura en técnica de acrílico en el Centro Cultural José Ley Domínguez, bajo la supervisión de la directora María Cristina Sosa Leiva. Los encantadores alumnos recibieron sus diplomas. Fotografía, Alma Urias El debate. Más de 60 alumnos participaron en este taller bajo la supervisión de la maestra Imelda Ibarra. El corte del listón quedó a cargo de diversas autoridades quienes junto con familiares y amigos de los alumnos apreciaron los trabajos. La familia Villalobos posó para la foto del recuerdo. Fotografía, Alma Urias El debate. La niña Yamilet Leal con su diploma. Fotografía, Alma Urias El debate. Valentina Montoya Contenta recibió su diploma. Tras haber concluido con éxito el taller de pintura. Fotografía, Alma Urias El debate. En esta nota, Mocorito Cursos de verano. Taller de pintura.